Hola gente, hace poco subí un video sobre cual considero que sería la mejor arma para Aquaman No creo que sería un tridente, voy a dejar el enlace a ese video en la descripción Pero eso hizo que algunos de ustedes me pregunten por qué considero que el tridente es un mal arma Y si bien respondí esto en ese video, ahora voy a hacerlo con un poco más de detalles Primero que nada, hasta donde sé, los únicos que utilizaron el tridente como arma en toda la historia eran los gladiadores Y como ya dije en mi video anterior, los gladiadores no estaban hechos para ser tan eficientes como guerreros como sea posible Sino que estaban hechos para dar un espectáculo Por eso había gladiadores que ni siquiera tenían ningún tipo de protección E incluso los que la tenían no eran protección óptima ¿Por qué el tridente es que esto es una realidad? ¿Por qué tan despreciado por todas las personas a lo largo de la historia Salvo por personas que estaban hechas no para el combate en sí Sino para el combate barra exhibición Y el motivo es simple Primero que nada, con un tridente vas a gastar más acero que con una lanza Mientras que con una lanza solo vas a tener una punta Con un tridente tenés tres Así que primero empecemos por eso Gastás más material Ahora algunos de ustedes van a decir Bueno, pero eso es bueno porque tenés tres puntas en lugar de una Eso quiere decir que es tres veces más letal No, en realidad no Si apuñalás a una persona con una lanza a través del pecho Va a morir O sea, que la persona tenga una apuñalada a través del corazón No va a estar más o menos muerta que si lo apuñalás tres veces en el pecho La persona va a estar igual de muerta Si lo mates con una lanza o con un tridente Pero la lanza tiene ventaja con respecto al tridente Primero que nada, en el poder de penetración La lanza es mejor Porque toda la energía en una lanza está concentrada en solamente una punta Mientras que en el tridente está distribuido en tres Eso hace que se divide la energía En lugar de concentrarla en una sola área Y que sea el área tan pequeña como sea posible Para obtener una mejor penetración Lo que haces es distribuir toda la energía Debilitas tu ataque Dicho de otra forma También Una de las ventajas que tiene la lanza Que Debido A que la parte de la que uno agarra a la lanza El cuerpo de la lanza Es prácticamente todo el arma Y solo tenés Lo que sería el equivalente a un cuchillo Solo tenés una hoja al final Eso puede hacer que Uno maneje el arma Con mucha más maniobrabilidad Que manejarías otras Uno con una lanza Puede darse el lujo de atacar Al pie de una persona Y en unos instantes Ya estarle atacando la cabeza Y después volver a atacar el pie Con la lanza Podés rápidamente subir y bajar Subir y bajar Y todo esto obviamente Especialmente si te ayudas Usando la palanca Debido a lo largo Que es el cuerpo de la lanza Con un tridente Esto no sería tan fácil Porque tiene mucho más peso Así que te costaría Mucho más subirlo Y te gustaría mucho más Detenerlo en el aire Sería mucho menos maniobrable Porque es mucho más pesado En la punta Y ahora El único motivo Por el cual uno querría Que la punta de una lanza Sea pesada Es si vas a usarla Aparte de atravesar Para cortar Lo cual Había lanzas que estaban Más especializadas en cortes Que otras Pero con el tridente Realmente este no es el caso Porque no tienes una hoja Más ancha O más gruesa Simplemente tenés tres puntas Eso no te va a ayudar A cortar mejor Simplemente va a hacer Que tengas más peso En la punta Pero de un arma Que esté hecha Para apuñalar Lo cual no hace Que sea tan importante El peso que tiene En la punta Sino todo el peso Que viene detrás Y va a ser menos maniobrable Porque la cabeza Va a ser más pesada Así que cada vez Que la muevas Mientras más velocidad Tenga Más difícil Va a ser Detener eso en el aire Y cambiarle La dirección Así que ¿Por qué se usaba Tanto la lanza? La lanza se usó Prácticamente Cada tribu De seres humanos Ni siquiera civilizaciones Cada grupo de gente Todos tenían Alguna lanza De algún tipo Mientras que los tridentes Solamente se utilizaron En luchas de gladiadores ¿Por qué? Por lo que dije recién La lanza Cuesta menos hacerla Usas menos material Es más rápida Es más ágil Es más eficiente Y es más letal Por eso es que El tridente No es un buen arma Básicamente Estás tomando Una lanza Una de las mejores Armas de la historia Una de las armas Que más nos acompañó A la humanidad A lo largo de toda Nuestra existencia Estás tomando una lanza Y la estás volviendo Más pesada Estás haciendo Que sea menos maniobrable Estás haciendo Que cueste más Construirla Y le estás quitando Poder de penetración Por eso es que Los tridentes No son una buena arma De hecho No están construidos Para ser un arma En fin gente Espero que hayan disfrutado Este video Díganme lo que piensan En los comentarios Chao Si te gustó este video Por favor no olvides Darle dedito arriba Suscríbete Para ver más videos En el futuro Y si puedes Apoyarme Para que continúe Haciendo videos Una donación De al menos Un dólar en Patreon Sería muy agradecida Saludos Y si te gustó este video